señoras y señores la guerra en ucrania no da tregua y sigue avanzando ha salido en las últimas horas un nuevo reporte del ministerio de la defensa de rusia que confirma que en este momento el ejército de rusia se hace al control del 97 por ciento de lugansk en el donbass pero allí continúan los combates allí continúa difícil la situación según este informe que se está presentando a través de el medio digital hispan tv incluyen las zonas residenciales de severo donex lo dice el mismo jefe de esta cartera de la defensa estamos hablando del general selgey choygu que el ejército de rusia está avanzando para seguir en la captura de más territorios es decir localidades vecinas e industriales de severo donex además además el alto militar ruso anunció que las fuerzas rusas continúan su ofensiva en la región de popazna por el objetivo de cerrar el cerco de las tropas ucranianas ahora vamos a mirar un poco por el lado ucraniano en las últimas horas el presidente volodymyr selensky ha dado una entrevista al periódico financier times y sorprende y no sorprende por sus declaraciones en el contexto político según senensky expresa que su objetivo primordial es mantener intacto la totalidad de su territorio como nación pero a la vez no es optimista en que la integridad de su país se pueda mantener con el conflicto con la lucha que libran las fuerzas ucranianas con el ejército de rusia en el este del país agrícola la situación en el este es difícil la situación en severo donetsk ya saben estamos aguantando hay más de ellos y son más fuertes eso sí considera como un éxito el que hubiera podido de hecho hacer retroceder a las fuerzas del país eslavo a través de las fuerzas ucranianas y por eso al iniciar la noticia les dije que estas declaraciones sorprendían y nos sorprendían sobre todo porque el poderío militar de rusia es muy superior a ucrania en todo sentido ahora le ayuda mucho la asistencia militar de occidente para contrarrestar a rusia en el campo de batalla con las nuevas armas que le están siendo suministradas el presidente de ucrania dijo que el mando ucraniano tomaría decisiones según la situación ucrania admite que las tropas rusas ocupan una quinta parte del territorio e impusieron un bloqueo a los puertos del mar negro desatando el temor a una crisis alimentaria mundial por la imposibilidad de trasladar los cereales de este país uno de los graneros del mundo el mismo Zelensky lo admite en la entrevista a financial times que rusia tiene más capacidad militar además el presidente ucraniano asegura que las sanciones a rusia no han tenido un gran impacto o por lo menos no han influido demasiado en la posición de rusia en la guerra y sigue insistiendo en que debe de haber más sanciones al gobierno de vladimir putin pero bueno escuchen porque en un vídeo anterior habíamos dado a conocer un informe que era de la cnn en donde medios poderosos corporaciones que estaban apoyando al gobierno de eeuu y a occidente en las sanciones contra rusia instaron a ucrania y que se habían reunido también en europa para que finalice el conflicto y precisamente en las últimas horas esta información ha sido confirmada por el mismo Zelensky escuchen porque es el mismo presidente de ucrania que dice que no va a escuchar estas peticiones y que lo que quieren es presionarlo para que acabe con el conflicto sin resultados positivos para él pero si para rusia cito las siguientes palabras de el mandatario ucraniano todo el mundo quiere empujarnos lo más posible hacia algún resultado que no es exactamente el que queremos afirma el mandatario ucraniano según Zelensky terminar el conflicto como está sería perjudicial para ucrania y confirma que no se lleva a cabo en este momento ninguna negociación con rusia todo el mundo quiere empujarnos lo más posible hacia un resultado que no sea exactamente el que queremos sino que beneficie a una y otra parte que tienen sus propios intereses afirmó el mandatario de ucrania tras decir que los motivos son tanto financieros como políticos los que se están persiguiendo en estos momentos el hartazgo está aumentando y la gente quiere algún tipo de resultado para ellos mientras que nosotros necesitamos un resultado para nosotros expresó el jefe del estado ucraniano bueno y escuchen amigos porque quizás el demócrata joe biden quiere ponerle tinta al salero en asia porque se los estoy diciendo se acuerda que hubo festín de misiles por parte de corea del sur en conjunto con eeuu pues hicieron ejercicios militares y simultáneamente corea del norte pues también hizo prueba de misiles cerca al mar de japón en las últimas horas pues escuchen bien porque eeuu ha enviado una amenaza con respuesta rápida a kim jong-hun si corea del norte se presta para hacer un test nuclear es la información que estamos sustrayendo del diario ispan tv en contexto la que se pronunció en contra del gordito kim jong-hun fue la vice secretaria de estado de norteamérica wendy chairman frente al test nuclear de pyongyang en su visita diplomática que en estos momentos se está realizando a seúl capital surcoreana y que le ha dicho tajantemente a corea del norte que cualquier prueba nuclear sería una violación total de la resolución del consejo de seguridad de las naciones unidas cito las palabras de la funcionaria del gobierno de joe biden ante semejante test abrió una respuesta rápida y contundente amenazó durante una rueda de prensa posterior a una reunión con su homólogo surcoreano cho hyun dong quien trató los últimos ensayos de misiles de pyongyang chairman ha ido más allá y ha afirmado que el mundo entero y no solamente república de corea eeuu y japón darán una respuesta fuerte clara a un posible test nuclear de corea del norte bucán hay que esperar cuál va a ser esa respuesta inminentemente sería militar en la pregunta que nos hacemos o la respuesta sería contundente y diplomáticamente sus afirmaciones se producen en medio del temor de los aliados de pyongyang que podría estar preparándose para un nuevo test en el noreste del país se trata de la segunda vez que seúl y washington responden de manera a un ensayo de proyectiles norcoreano desde que llegó al poder el presidente surcoreano jeong suk jeol quien ha prometido endurecer las políticas ante su vecino del norte un dato sabían ustedes que corea del norte y corea del sur tiene una guerra declarada desde hace mucho rato se da desde hace más de 50 años el conflicto entre las dos coreas que es un conflicto basado en la división de corea entre corea del norte y corea del sur que afirman ser el único gobierno y estado legítimo de toda corea durante la guerra fría lo cierto es que con estos entrenamientos hacemos la salvedad que fue corea del sur y estados unidos quienes lanzaron hasta 8 misiles en el entrenamiento que hicieron hace pocas horas y luego fue kim jong-hun que dio la orden de lanzar los 6 misiles para hacer la fiesta encendiendo el pacífico poniendo un panorama de tensiones bastante fuerte y ardiendo como le decimos el pacífico y para kim nada está escrito ve a estados unidos como su archienemigo que sigue intacto también el conflicto con corea del sur y lo que a muchos expertos le llama la atención que si no se prende la mecha entre china y taiwán pudiera filtrarse el conflicto por este lado entre las dos coreas que inmediatamente china saldría a defender a uno de sus más grandes proveedores como lo es kim jong-hun corea del norte y por supuesto estados unidos estaría detrás del apoyo a corea del sur estamos hablando de hipótesis no y nada está descartado teniendo en cuenta todas las amenazas que desde pyongyang y estados unidos se vienen haciendo y todo esto presumimos era cuestión de tiempo conflicto y que ojalá pues nunca suceda pero como están las cosas nada es descartable de ocurrir un conflicto se viene la desestabilización económica de estos países que se hace lejos de la potencia del norte que a la final de cuentas es quien sale beneficiado el tío biden y sus fábricas armamentísticas vendiendo poderosas armas a estos países bueno les tengo otro dato adicional muchísima atención porque medios internacionales dan cuenta que biden podría declarar una emergencia ante una posible escasez de electricidad en los estados unidos habrían factores que amenazan la capacidad de su país para proporcionar energía y satisfacer la demanda esperada de los clientes el presidente joe biden ha declarado una emergencia debido a la posible escasez de electricidad en el país norteamericano según un comunicado que fue publicado este lunes en la casa blanca y cito las siguientes palabras múltiples factores amenazan la capacidad de eeuu para proporcionar suficiente generación de electricidad para satisfacer la demanda esperada de los clientes resta el texto tras detallar que entre ellos se encuentran las interrupciones en los mercados energéticos causadas por la actual situación en ucrania y los fenómenos meteorológicos extremos exacerbados por el cambio climático también indica que para garantizar los recursos eléctricos suficientes las empresas de servicios públicos y los operadores de la red deben de participar en una planificación anticipada para construir nuevas capacidades para responder a la ciudadanía biden en contexto ha concedido autoridad nacional a la secretaria de comercio de eeuu gina raymondo para tomar medidas que considere apropiadas en el marco de la emergencia que ha declarado y estas medidas podrían permitir por un tiempo ilimitado la importación libre del couro de aranceles de ciertas células y módulos solares exportados de cambia malasia tailandia y vietnam y que no estén sujetos a órdenes además durante el transcurso de la emergencia se podrá prorrogar de manera temporal la realización de cualquier acción relacionada con dichas importaciones por parte de el país norteamericano muchísima atención porque esta es otra información importantísima que les estamos trayendo a esta hora blomberg dice que hay división en eeuu por las sanciones a rusia las sanciones contra rusia promovidas desde norteamérica están comenzando a generar fracciones dentro de la administración del presidente joe biden debido a la inestabilidad económica que se puede registrar a escala global es lo que está diciendo blomberg en un informe del 3 de junio de acuerdo con una nota publicada por el diario norteamericano el equipo de biden estuvo al principio de acuerdo con las sanciones contra rusia tras el inicio de las operaciones especiales sobre kiev no obstante en la actualidad el debate se centra en las sanciones que no han afectado ni a rusia ni al presidente vladimir putin quien mantiene la operación militar sobre todo en el este de ucrania en este informe dice que funcionarios del departamento de estado y de la casa blanca abogan por medidas más estrictas mientras que otro grupo muchos con sede en el departamento del tesoro de janet jelen se preocupan por nuevas tensiones en una economía global que ya sufre problemas en la cadena de suministro en la inflación los precios volátiles del petróleo y una posible crisis alimentaria recordemos que la inflación en eeuu está en alza aunque no se conocen las cifras desde la casa blanca ya se mantienen reuniones con el director de la reserva federal hablamos de jerome powell que van a abordar estas medidas para ayudar a controlar la inflación a esto se le suman colas de compradores en los estantes de las tiendas que ya reportan en varios estados del país norteamericano muchos funcionarios están a favor de un enfoque diferente no probado un límite a los precios del petróleo que permitiría a los países comprar energía rusa al tiempo que limita los ingresos de moscú hasta el momento funcionarios del departamento de estado del departamento del tesoro y el consejo de seguridad nacional declinaron hacer comentarios respecto a este informe a pesar de la problemática eeuu ha impuesto nuevas sanciones contra 16 entidades y 17 funcionarios rusos e incluyen a la portavoz de la cancillería de rusia maría zaharova según la agencia sputnik dice que las designaciones hoy 13 de junio fueron adoptadas en coordinación con el departamento de estado y el departamento de comercio el departamento de estado impuso sanciones a oligarcas y personas de influencia incluyendo a maría zaharova la portavoz del ministerio de asuntos exteriores de rusia y el departamento del tesoro citado por la agencia sputnik en el canal de telegram la funcionaria rusa también dijo no tengo cuentas en el extranjero ni nada parecido tampoco bienes inmuebles escribió la funcionaria rusa de igual forma el departamento de eeuu informó que sancionó a siete buques rusos entre ellos dos yates presuntamente vinculados al presidente de rusia vladimir putin y tres aviones muy bien hablemos de la cumbre de las américas que muchos la han catalogado como un total fiasco o fracaso que se está llevando a cabo en los ángeles eeuu esta cumbre empezó el lunes y culmina el jueves el tema es que no están todos los que deberían de estar una cumbre de las américas para tener un verdadero equilibrio democrático pero como hubo exclusiones del gobierno de joe biden a varios países eso derivó en que otros países de norteamérica y de américa latina declinarán su participación en el evento hemos escuchado al presidente lópez obrador entendemos su posición al respecto y esperamos poder trabajar con su ministro de exteriores ebrard también hemos escuchado las perspectivas de otros países vecinos nosotros reconocemos y respetamos la postura de nuestros aliados de apoyar al diálogo inclusivo también queremos insistir en que si asistirán representantes no gubernamentales de cuba venezuela y nicaragua por ejemplo uno de los que increpó y retó a biden a que todos los presidentes sin exclusión estuvieran presentes fue el presidente azteca estamos hablando de andrés manuel lópez obrador de méxico y así lo confirmó este lunes que no irá a la cumbre de las américas por el hecho de que no fue invitada al evento cuba nicaragua y venezuela a la cumbre va en mi representación en la del gobierno marcelo ebrard y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de américa que dejó en claro en su reemplazo iría el secretario relaciones exteriores marcelo ebrard y esta ausencia se suma a la del presidente del salvador nayib bukele que por otras razones no asistirá al evento bolivia y honduras se sumaron al boicot contra el evento en apoyo a venezuela nicaragua y cuba por haber sido excluidos por haber sido vetados de la cumbre de las américas guatemala tampoco asistirá escuchen bien porque esta ausencia son delicadas sobre todo para el objetivo que persigue este evento tan importante como lo es conseguir un gran pacto migratorio en redes se escuchan este tipo de comentarios respecto a las ausencias de los mandatarios en la cumbre de las américas mi camisa abogando por una reforma migratoria cómo es posible que va a haber una cumbre donde no participan los presidentes de los países más importantes de la región en términos de inmigración hablando de méxico y centroamérica donde la mayoría de las personas que inmigran aquí a eeuu son de ahí pero no van a participar reitero no viene el presidente de méxico recordemos que la vocera de la casa blanca karine giampierre llamó abiertamente dictadores a los jefes de estado de venezuela cuba y nicaragua países que fueron excluidos por joe biden de la cumbre de las américas la principal posición del presidente es que los dictadores no deben ser invitados lo cual es la razón el presidente biden y la primera dama esperan dar la bienvenida al presidente obrador y a la primera dama de méxico a washington en julio para una visita bilateral en esa reunión el presidente biden y el presidente obrador tendrán la oportunidad de llevar a cabo los trabajos de la cumbre otra ausencia es honduras que aplicó la misma estrategia de méxico no irá su presidenta si omara castro pero si irá su canciller eduardo enrique reina hace un par de días el presidente de bolivia luis arce anunció que no viajaría a los ángeles para la cumbre en protesta a la política de la casa blanca quienes se han confirmado la asistencia y que están allí en estas reuniones alberto fernández de argentina gabriel boric de chile abdo benítez de paraguay yair bolsonaro de brasil pedro castillo de perú asiste también iván duque por colombia rodrigo chávez de costa rica guillermo lazo de ecuador luis avidaner de república dominicana laurentino cortizo de panamá y justin trudal de canada en total washington extendió la invitación a 33 países menos a cuba nicaragua y venezuela naciones a las que acusó de atentar contra las democracias y libertades individuales de este modo el encuentro regional se lleva a cabo sin la presencia de las naciones claves para entender el engranaje económico político comercial y sobre todo migratorio que se buscaban soluciones para buscar un pacto migratorio para todas estas comunidades en los eeuu en las afueras del sitio donde se realiza la cumbre han habido varias personas de diferentes países que han manifestado sus preocupaciones sobre lo que puede pasar con el pacto migratorio que no se le ve un buen panorama para ellos por falta de los países la ausencia de países importantísimos como méxico y de centroamérica china lanza una nueva amenaza pero esta vez no a eeuu sino australia que dice china está provocando al dragón rojo en las últimas horas hispan tebel lo titula de la siguiente manera china avisa australia de consecuencias por sus provocaciones como el reciente paso de unas aeronaves en el mar de china meridional estamos hablando que tanque fei es el portavoz del ministerio chino de la defensa aseguró este martes que el pasado 26 de mayo un avión p8 de australia se aproximó a las disputadas islas del paracelso disputadas por pekín y ciertos países de la región citó las palabras de el funcionario instamos a la parte australiana que detenga de inmediato estos actos peligrosos y provocativos restrinja estrictamente las operaciones de sus fuerzas navales y aéreas o asuma todas las graves consecuencias derivadas de ello enfatizó el vocero conforme lo está explicando el funcionario tan el ejército chino tras identificar y verificar el avión australiano que amenazó gravemente la soberanía y la seguridad del gigante asiático lanzó advertencias y que pidió a la tripulación que abandonara la zona en efecto aseguró tanque fei que la respuesta militar china fue profesional segura y razonable eso mientras que el departamento australiano de la defensa anunció el domingo que su avión sobrevolaba en el mar de china meridional cuando fue interceptado por un avión de combate j16 chino en una maniobra peligrosa el suceso habría tenido lugar en medio de la escalada de tensiones entre canberra y pekín ante la coyuntura del canciller chino wangi pidió el viernes australia que tomara medidas concretas a fin de restablecer los lazos bilaterales e indicó que el punto crucial de las dificultades en sus nexos fueron durante los últimos años las fuerzas políticas de australia que insisten ver a pekín como un rival en lugar de un socio al considerar su desarrollo como una amenaza en lugar de una oportunidad llegamos a la parte final de nuestro vídeo para el día de hoy a ustedes muy amables y muchísimas gracias los invitamos a que se suscriban al canal nos dejen su comentario en la cajita de respuestas y nos acompañe con un like si creen que es de utilidad este contenido a través de nuestro canal noticias de última hora un abrazo para todos y dios los bendiga noticias de última hora